Bueno pues aquí estamos sus compas los tres amigos Ahí le va este corridón, a ver si le gustan ustedes, Neito Saludos a compa Paco atrás de las cámaras, compa Tapia Echela compa Luri Zapatos de Louis Vuitton, siempre verán al muchacho, paseándose por Nueva York Y por los ángeles mentado, él le gusta divertirse, pero siempre anda con cuidado Trae mucha gente a su mando, trae gente de autopoder, siempre anda preparado por si se llega a ofrecer La envidia siempre sobra, hay que saberse defender Mi nombre no se los digo, mi apodo ya se lo saben A mí me dicen el chino por el radio, es mi clave Ahorita tengo el rato libre Es mejor que se me separen Varias veces lo han intentado y no lo pueden lograr Han querido atraparlo pero luego se les va Es mejor que ya no traten Porque no lo van a lograr Ya me voy pa' California, me voy a pasear un rato Con plebitas y bucanas y los tres amigos tocando Que suene la tracatera Para seguir cotorreando Que suene la tracatera Que suene la tracatera